Amor que me ofrecí, me siento por cada loco de ti Atrapó pero no lo olvido, me traigo pero no lo olvido Me digo tanto tiempo, enamorado lo siento Quiero te buscar, quiero intentarme Con una segunda vez, para enamorarme Para que no te busquen, quiero intentarme Con una segunda vez, para enamorarme Y otra vez, y otra vez Con una segunda vez, para enamorarme Que no te busquen Con una segunda vez, para enamorarme Con una segunda vez, para enamorarme Con una segunda vez, para enamorarme Te amo, te amo, te amo, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño Te amo Con una segunda vez, para enamorarme 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 Si se acuerdan de esta rola, se va a ir así de cachito entonces Volvados, enamorados, estamos todos pero sin el mundo Esta noche es imposible creer en sueños Seguros, dejados entre la calle Crecemos como dos recién lanzados Cuando todos los amigos se han laigado Completamente enamorados Vamos a ir un poco nosotros dos Cuando vuelvo con prioridades Cuando libera disfrutando un dos Completamente enamorados Como por ellos no sé de quién Entre la sombra de los árboles No existimos para amarlos bien No hagas más bien Amarlos bien Amarlos bien Amarlos bien Es un pecado de su amor Antes de enamorados Allá vamos Allá vamos Sente en la cabeza, con la luna resbalando por la espalda Te pones en mi camisa, yo tu guarda 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 Te pones en mi camisa, yo tu guarda